Yo soy Alejandra, yo tengo 24 años, él es Noah, tiene 3 semanas y vinimos a tramitar la asignación de Versalpolis, me ayuda un montón. Para comprarle cosas a mis hijos siempre, compro calzados, robos, siempre le doy uso para ellos y es una plata que sirve a nosotros, hay más para una mujer que ha visitado con los hijos, por ejemplo en el caso no se me compita trabajar porque tengo mi bebé chiquito, pero giro un montón.